Hola a todos y todas. Mi nombre es Consuelo López. Yo soy ingeniera en sistemas de información y máster en ingeniería de software. Y hoy vengo a presentarles a Chicas en Tecnología, una organización sin fines de lucro argentina que en el 2015 busca achicar la brecha de género en tecnología. En la organización yo formo parte como advisor de programas en tecnología y en conjunto con un gran equipo interdisciplinario motivamos, formamos y acompañamos a la próxima generación de chicas líderes en tecnología. ¿Por qué hacemos esto? En un estudio que desarrollamos en el 2018 encontramos que solamente el 16% de las personas inscritas a carreras relacionadas a la programación y la tecnología son mujeres. Esta gran brecha impacta directamente en la tecnología que se crea, en la tecnología que consumimos, en la tecnología a través de la cual nos comunicamos y principalmente hoy en un contexto de pandemia, tecnología a través de la cual desarrollamos la mayoría de nuestras actividades. Todos nuestros programas e iniciativas son libres y gratuitos, donde en el centro de la experiencia están ellas, las adolescentes en edad secundaria que buscan transformar el mundo a través de la tecnología. En nuestros programas les damos herramientas para que ellas mismas identifiquen una problemática social en su comunidad o en su entorno y desarrollen una app para celular para intentar desarrollar y solucionar este problema. Además, después de esa actividad seguimos acompañándolas, seguimos motivándolas y acercándoles oportunidades para que conozcan cómo se trabaja en la industria, cómo se trabaja en una empresa de tecnología, cuáles son las opciones para formarse y les acercamos becas y oportunidades para que sigan descubriendo el mundo de la programación y la tecnología y se sigan formando. Además, trabajamos con todo el ecosistema brindando chambas y talleres, desarrollamos campañas para difundir la problemática de la brecha de género en tecnología y, por último, no menos importante, desarrollamos investigaciones porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Nuestro cambio es sistémico, donde de nuevo en el centro de la experiencia están ellas, las chicas, pero trabajamos con todo el ecosistema, trabajamos con las familias, con las comunidades, con todo el entorno educativo y con la industria de la tecnología, los ámbitos públicos y privados para generar un cambio integral. Ya llevamos alcanzadas a más de 5.000 chicas, llevamos creadas más de 600 soluciones tecnológicas con impacto social. Más de 100 mentores, referentes y voluntarios nos acompañaron en nuestras actividades y llevamos más de 4 millones de personas alcanzadas en nuestras redes sociales. Hoy tenemos el orgullo de contarles de que estamos llegando a nivel regional. Nuestros programas no solamente se desarrollan en Argentina, sino también estamos llegando a Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México. Me despido, los invito a todos y todas a conocer más sobre chicas en tecnología, que conozcan nuestras redes, nuestros programas iniciativas y que puedan acompañarnos y seguirnos desde su lugar. Muchas gracias.